Muy buenos días, bienvenidos a este espacio esotérico, les saluda Lorena Tarot y esta semana estamos con el horóscopo del 22 de agosto hasta el 28. Empezamos con el primer signo del zodíaco que es el signo de Aries. Vamos a ver cómo te va en el transcurso de la semana. Aries, mucho cuidado con conflictos, mucho cuidado con peleas, con discusiones que van a generar un ambiente de fastidio, un ambiente de molestia. Trata de evitar hasta donde tú puedas llegar a esta situación. Todo depende de que te controles, todo depende de que seas muy, muy inteligente para saber sobrellevar, para saber manejar esta situación. A veces es que nosotros mismos queremos imponer nuestras ideas, queremos imponer nuestras cosas, pero en esta semana no te conviene porque vas a estar como que con la mecha encendida. Cualquier chispita va a hacer que todo explote y eso te va a generar mucho fastidio a lo largo de la semana. Todo en cuanto esté a tus manos y lo puedas controlar va a ser lo mejor para ti, amigo de Aries. Así que ya lo sabes, tómalo en cuenta. En cuanto a lo que es la parte sentimental, también evita esta situación de conflicto, evita esta situación de problemas, evita esta situación de generar peleas innecesarias. No es algo que te convenga mucho, ni en la parte laboral, ni en la parte sentimental, Aries. Controla lo que dices, controla tu carácter, controla tu manera de reaccionar o de actuar. Tenlo muy, muy en cuenta, por favor. Así que ya lo sabes. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Tauro. Tauro, un buen momento en cuanto a lo que es tu parte económica. Definitivamente hay una situación muy ventajosa para ti y eso te hace pasar por muy buenos momentos. Puedes generar tu propio dinero, tu propio ingreso, trabajando un poco más o exigiendo un poco más. Eso es en realidad algo que va a ser muy conveniente para ti a lo largo de la semana. Te va a dar mucha ventaja y vas a ver dinero que va rotando, que se va moviendo lentamente, pero que es algo estable y beneficioso para ti, amigo de Tauro. Así que ya lo sabes. En cuanto a lo que es la parte sentimental, hay ciertos fastidios, hay ciertas cosas que generan conflictos o que generan dudas en cuanto a lo que es tu parte emocional. Tu pareja está muy fastidiada por algo que dijiste y ella lo ha malinterpretado, esta persona lo ha malinterpretado o lo ha tomado de la manera incorrecta. Es necesario que aclares esta situación para que las cosas vuelvan a su cauce normal. Así que ya lo sabes, amigo de Tauro. Vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Géminis. Géminis, un buen momento para hablar, un buen momento para acuerdos, un buen momento para iniciar cosas. Tienes un arcano muy importante, el haz de oros, que te respalda en cuanto a lo que es la parte económica. Inicios que tienes que mentalizarte, inicios a los que tienes que poner toda tu energía para hacer que las cosas fluyan de manera correcta. Así que ya lo sabes, Géminis, tómalo en cuenta. No fantasées con las cosas porque todavía no tienes nada concreto. Todo depende de cómo tú te organizes, de cómo tú lo manejes y de qué tanto te involucres en este nuevo proyecto. Así que a tomarlo en cuenta y no hacerte ilusiones con algo que todavía no tienes. En cuanto a lo que es la parte sentimental, hay una conversación que has venido postergando y es hora de hacerla porque eso está creando cierto fastidio, cierta incomodidad, mucho resentimiento en esa persona que tienes a tu lado porque siente que no lo quieres manejar, siente que no lo quieres hablar y eso está haciendo que se decepcione de ti, se decepcione de cómo manejan las cosas y eso es algo que no le agrada. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de cáncer. Cáncer, mucho sacrificio has estado haciendo más de lo que tú mismo podías, te has estado sobre exigiendo, pero llega un buen momento para ti. Todo sacrificio tiene su recompensa y este es tu mejor momento. Hay una situación que llega a cambiar todo esto, alguien que confía plenamente en ti, que ha estado viendo tu trabajo de hormiguita y apuesta por ti. No decepciones a esa persona y sigue así, sé tan constante como siempre lo eres. Eso habla muy bien de ti y eso es lo que ha hecho que toda la gente voltee sus ojos hacia ti y que te mire y que entienda que hay posibilidades y oportunidades que tú puedes tomar. Así que ya lo sabes, amigo de cáncer. En cuanto a lo que es la parte sentimental, aparecen por ahí personas con las que quisieras recordar algo, como que con las que quisieras tener algo, pero no es algo que te vaya a hacer nada bien, es algo que te va a traer muchos problemas, es algo que te va a traer muchos conflictos, es algo que va a causar en vez de satisfacción, inestabilidad y disconformidad en ti. Así que ya lo sabes, es mejor que no hagas nada de eso, amigo de cáncer. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Leo. Leo, un viaje a puertas, un viaje que te abre grandes oportunidades, un viaje que te da muchas ventajas, un viaje que te va a hacer conocer y agrandar tu círculo de amistades y que en algún momento esas amistades van a involucrarse mucho contigo en cuanto a lo que es nuevos proyectos, en cuanto a lo que son cosas nuevas para ti que te van a hacer muy, muy, muy productivas. Así que trata de conectarte con todo el mundo, guarda teléfonos, guarda contactos, eso es muy, muy importante para ti porque te va a asegurar las cosas que tienes en mente para un futuro inmediato. Así que ya lo sabes, amigo de Leo. En cuanto a lo que es tu parte sentimental, estás siendo demasiado terco, estás siendo demasiado orgulloso y eso no te conviene. Trata de ceder un poco, trata de llegar a un acuerdo, trata de hacer sentir bien a la otra persona. Así como esta persona se involucra contigo, tú también involucrate con esa persona. No seas tan orgulloso porque el orgullo no te va a llevar a nada bueno, amigo de Leo. Así que ya lo sabes y tómalo en cuenta. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Virgo. Virgo, estás siendo demasiado exigente contigo mismo y eso te va a pasar la factura. Hay una situación en donde estás acarreando demasiadas responsabilidades y eso no va a ser nada bueno para tu salud. En esta semana es importantísimo que escuches opiniones, que aprendas a conocer a las personas, que vayas poco a poco tratando hasta donde tú puedas de organizarte de una manera diferente a la cual has estado haciendo hasta este momento. Eso no te está dando resultado porque estás con mucho estrés, estás con mucho fastidio y eso de verdad te va a dar una carga que va a ser muy complicada para ti y que no la vas a poder solucionar y eso te va a retrasar en todas las cosas que tú tienes en mente. En cuanto a lo que es la parte sentimental, una situación de armonía, una situación de tranquilidad, una situación de felicidad para ti amigo de Virgo. Aprovecha ese buen momento, disfruta todo lo que tienes a tu lado y eso te va a generar una situación de tranquilidad. Ya lo sabes. Continuamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo del Zodíaco que es el signo de Libra. Libra, no te preocupes ni te desconciertes con lo que está pasando. A veces las cosas suceden por algo. Este proyecto que tenías no tenía bases sólidas, no era un proyecto fuerte, no era un proyecto que sea bueno para ti. Las cosas se han venido abajo por algo, porque tenías que reestructurarlo nuevamente, porque tenías que hacer las cosas desde cero. Hay pérdidas, hay situaciones difíciles, pero las vas a poder manejar, las vas a poder superar. Es peor si esto te hubiera pasado cuando ya las cosas estaban más avanzadas o cuando ya había mucha más inversión de dinero. Definitivamente, como te vuelvo a repetir, las cosas siempre pasan por algo. Agradece que esto te haya pasado, porque ahora a partir de este momento puedes reestructurar las cosas y lo vas a hacer conscientemente y vas a hacer que las cosas definitivamente cambien en todo aspecto. Así que ya lo sabes, esto que te ha generado este déficit en cuanto a lo que es la parte económica, lo vas a poder superar rápidamente. Así que pierde cuidado en ese sentido. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es la parte sentimental. Hay una situación buena en cuanto a lo que es la parte sentimental que te dé estabilidad, amigo de Libra. Eso te ayuda y eso te beneficia muchísimo, porque compensa la situación que estás viviendo en cuanto a lo que es la parte laboral, la parte de inversión, la parte económica. Así que disfruta ese buen momento que tienes con esa persona que tanto piensa en ti, amigo de Libra. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Escorpio. Escorpio, las cosas no han estado saliendo como tú planeabas, como tú querías. Hay retrasos, hay demoras, hay dificultades. No son largas, no son algo que te va a traer pérdidas o grandes pérdidas económicas. No, son situaciones que las vas a poder compensar o que las vas a poder manejar. Así que este momento que tienes ahorita va a ser bueno o va a servirte más que nada para que puedas darte cuenta qué es lo que estás haciendo que hayan estos baches, que hayan estas situaciones incómodas para ti. Trata de enmendarlo y trata de corregirlo. Aún estás a tiempo, amigo de Escorpio. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es la parte sentimental. Es momento de pedir consejos. Es momento de escuchar lo que la gente te dice, lo que la gente que te quiere te aconseja. Estás siendo un poco intolerante con tu ser amado y eso no es bueno. No se merece este comportamiento o esa actitud tuya. Esa persona siempre ha estado a tu lado y siempre te ha apoyado en los momentos más difíciles que tú has tenido, amigo de Escorpio. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Sagitario. Sagitario, dos personas importantes, dos personas que tienen mucho interés de negociar contigo, de hacer cosas. Dos personas que han escuchado mucho de tu trabajo y que les agrada lo que ha escuchado y que van a apostar por ti. Puedes hacer las dos cosas, puedes tomar las dos opciones, pero con un espacio grande de tiempo. Primero una, que es darle prioridad a la que es algo más grande o a la que es algo mucho más ambiciosa. Eso te va a convenir muchísimo y después ya tomas la otra opción. Vas a poder manejarlo porque definitivamente vas a tener la posibilidad de hacerlo. Aprovecha ese buen momento y no descartes ninguna de las dos. En cuanto a lo que es la parte sentimental, una situación estable, una situación buena, comunicaciones, conversaciones, acuerdos, salidas, como que te desestresas con esa persona que tanto amas y eso hace que las cosas avancen a pasos agigantados en tu parte emocional, amigo de Sagitario. Ya lo sabes, disfruta de este buen momento. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Capricornio. Capricornio, has estado tomando las cosas muy a la ligera, no has estado analizando, te habías ilusionado con algo, pero todavía no lo tenías claro y eso definitivamente te ha generado esta inseguridad, te ha generado esta indecisión, te ha generado este conflicto. Lo puedes manejar, lo puedes solucionar, todo depende de ti, reestructura las cosas porque estás a tiempo todavía de manejarlo y de hacerlo. Pero no pierdas esta oportunidad, solamente que tienes que hacer pequeños cambios que van a darte una situación más tranquila o más armoniosa en cuanto a lo que es la parte económica. Ya lo sabes, amigo de Capricornio. En cuanto a lo que es tu parte sentimental, cierras un ciclo que ha sido un tanto difícil, que ha sido un tanto complicado. Es mejor así, es mejor cerrarlo de una vez, a seguir con esos resentimientos, a seguir con esos conflictos, a seguir en una situación que no te llena emocionalmente. Las cosas tienen siempre un principio y un final y este es el final. Así que no hay vuelta que darle, amigo de Capricornio. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Acuario. Acuario, estás tratando de huir, estás tratando de salirte por la tangente, como se dice. Tienes que enfrentar las situaciones. Todo este conflicto, todo este problema se ha generado por tu comportamiento, se ha generado porque no fuiste una persona constante, dejaste las cosas al azar y esto ha generado pérdidas, esto ha generado demoras, esto ha generado retrasos. Tienes que enfrentar, tienes que dar la cara y tienes que tratar de calmar y de tranquilizar a estas personas que confiaron muchísimo en ti. No los defraudes ni los decepciones, amigo de Acuario. En cuanto a lo que es la parte emocional, esa persona te va a dar grandes ideas de cómo manejar las cosas, esa persona va a orientarte porque ya pasó, ya vivió una situación así. La manera que esta persona tiene de enfrentar las cosas es la correcta. Así que tómalo en cuenta y esto va a hacer que tu relación sentimental también se generen cambios y haya mucha más estabilidad en cuanto a lo que es tu parte emocional, amigo de Acuario. Ahora vamos con el último signo del Zodíaco que es el signo de Pisces. Pisces, un buen momento en cuanto a lo que es tu parte sentimental. Hay situaciones en la que te estás involucrando muy bien, te estás involucrando perfectamente con esta persona amada y eso hace que vivan momentos inolvidables, eso hace que la relación suba como la espuma, disfruten el uno del otro y esta situación genera en ti grandes cambios de estado de ánimo, una situación que te dan ganas de emprender, de hacer, confía más en ti, disfruta este buen momento emocional que tienes, amigo de Pisces, ya lo sabes. Muchísimas gracias queridos amigos, eso ha sido todo por esta semana, los espero la siguiente semana. No se olviden seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok y también en Instagram. Cualquier duda que tengan, cualquier inseguridad que haya en ustedes, yo las puedo resolver, los puedo ayudar encantada. No se olviden de comunicarse conmigo a través del 993-715-727. Los espero la siguiente semana amigos.